Las personas que nunca retan sus paradigmas están condenadas a vivir en un estancamiento intelectual y espiritual. Resulta que van esta gente por el highway, por la calle. Estoy parafraseando la noticia porque fue que la escuché esta mañana. Y usted sabe que siempre pasa en la calle que uno se va a meter y después se mete el otro. La cuestión es que eso se llama el coraje ese que le da a uno en la calle. En inglés se llama road rage. Pero es el coraje que le da a uno en la calle y que hay gente que lo llevan hasta el otro nivel. O sea, hay gente que de verdad que lo llevan hasta el otro nivel. Entonces, resulta que empezaron a sacarse el dedo y a hablarse malo. Entonces, uno saca la pistola y le dispara al carro. Y después viene el otro, saca la pistola y le dispara al otro carro. Al final del día, terminaron, se detuvieron los dos, empezaron a pelear al frente de un policía. Y terminó una niña con una bala, una niña que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Con una bala en una pierna y otra niña con una bala en un pulmón. Parece ser que no murió nadie y eso fue un milagro, que no haya muerto nadie en ese momento. Pero la cosa que podemos aprender sobre esto es sobre las emociones. Llega un punto en la vida en el que la gente se deja llevar tanto por emociones que se le olvida el sentido común. O sea, empezaron a pelear, dejaron que el coraje se apoderara de su mente y terminaron disparándoselo uno al otro. ¿Qué locura es esa? En el medio de la calle, en el medio de un highway. Entonces, lo que yo quiero resaltar dentro de la historia es lo peligrosa que son las emociones. Son bien peligrosas las emociones. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Por eso es que la vida espiritual no se basa en emociones. La vida espiritual no se basa en si se me paran los pelos y si hay que me erizo. Pero no se trata de eso. La vida espiritual se trata de convicciones por encima de emociones. Es por eso que cuando yo veo un culto donde todo es emoción y la gente brinca, la gente salta, la gente corre, la gente... Yo digo, ahí no... Donde no hay sentido común. Ese no es un culto racional. No es un culto racional. ¿Sabes por qué? Porque está dominado por las emociones. Cuando algo está dominado por las emociones, no puede estar controlado por la razón. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros es que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional. Es un culto con entendimiento. Es un culto con... No usando las emociones, sino usando el intelecto. Déjenme contarles rapidito una historia bíblica. Después le voy a contar una historia mía y cierro con esto porque yo no creo que haya mucho conflicto con este principio. En una ocasión estaba Jefté. Jefté iba a ir para la guerra y Jefté se emocionó y dijo a la primera persona que entre a saludarme, voy a sacrificársela a Dios. Si Dios me da la victoria. Estoy tratando de parafasear la historia. Búsquela usted. Resulta que ganó, fue la victoria, Dios le dio la victoria y resulta que la que entró, la primera que entró para saludarlo, felicitarlo y que entró en su presencia fue su hija. Y entonces empezó el luto, empezó el lloro. Hay diferentes historias, hay diferentes versiones de cómo, o diferente especulación en cómo terminó la historia de la hija de Jefté. No voy a tratar eso ahora porque no se trata de eso. Se trata de lo que es uno actuar en emoción. Uno actuar por el impulso del momento. O sea, Jefté, impulsado por la emoción del momento, hizo una promesa que era bien difícil para poderla cumplir. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Por eso es que estos predicadores que usan mucho la emoción, les encanta usar la emoción. Les encanta coger tu, tú, tú, tú vas en un, en una montaña rusa de emociones cuando tú estás oyendo las predicaciones de ellos. Yo en una ocasión fui a un, a un retiro de esos de los G12. Era, ellos no, ellos decían que no eran G12, pero era la misma. Él, es cuando tú sacas, cuando tú sacas el perro, le pones otro collar y piensas que es otro perro. Es la misma vaina. Entonces, ellos te empezaban con un, con un, una, una, ¿cómo se llama? Un, un rollercoaster, un, una montaña rusa de emociones. De momento te hacían sentir, te decían, tú tienes que perdonar a tu papá porque tu papá te hizo daño. Tu mamá te abandonó. Tú, y te hacen sentir el ser más miserable del mundo. Y de momento dicen, pero tú eres un príncipe. Entonces te cogen y te, y te suben allá arriba que tú eres un bro, yo soy un príncipe. Y de momento vuelven y te bajan. No, pero tú tienes pecados ocultos. Y de momento viene y te suben, sí, pero Cristo ya murió por esos pecados. Entonces le vuelven y te bajan y te dicen, sí, pero es que tú estás cargando con una maldición generacional. Y después vienen y te suben, ay, esto es un revolú. Y todo es para manipular. Porque la mejor manera de manipular a una persona es a través de las emociones. Todos tenemos emociones. Yo fui una vez a la iglesia, a la iglesia, a un culto de estos que daba Benny Hinn. Si usted no sabe quién es Benny Hinn, usted nunca lo ha visto y usted nunca lo ha escuchado. Dele gracias a Dios. Porque ese es un sujeto que lo diseñaron en el infierno. Por lo menos su postura son diabólicas. Y yo voy, y lo primero que ellos hacen antes de que llegue el tipo a hacer su show, es que te ponen un video triste de la gente que se está muriendo de hambre y cómo el ministerio los está ayudando y te parten el corazón, te rompen el corazón para después pedirte una ofrenda. Miles de personas. Donde yo estuve había fácilmente, fácilmente, qué sé yo cuánta gente cabe allí, pero habían por lo menos 5.000 personas. Y estoy hablando del Centrum, que creo que se llamaba en Worcester, en Massachusetts. Lo que sea de Massachusetts, saben de lo que yo les estoy hablando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te manipulan la... ¿Por qué razón tú no vienes y te paras al frente sin música, sin video, sin nada, y tú dices lo que tienes que decir? ¿Sabes por qué? Porque te quieren manipular las emociones. Porque te quieren manipular las emociones. Cuando ellos vienen y te dicen ese montón de cosas, te llenan el corazón. Y mira, y te traen testimonios de que, mira, esta persona fue y sembró, y después Dios te hizo que un primo que vivía en Checolovatia, que no lo conocía, y se murió y le dejó una herencia a ese primo, y te meten en el embuste más grande de la vida, y te emocionan y después te dicen, pacta con esta palabra, porque te manipularon las emociones, y las emociones son peligrosas. ¿Tú ves? Son peligrosas. Fueron peligrosas en el caso de Yerté, fueron peligrosas en estos casos en el que la gente se deja llevar por lo que siente y no razonan. En una ocasión, yo estaba viendo TVN, que es una televisora cristiana, y estaba en uno de esos telemalatones que ellos hacen, que hacen cada tres meses o cada cuatro meses, qué sé yo. Y yo estaba viéndolo, y me manipularon los sentimientos de una manera tan brutal, que yo termine llamando para ofrecerle 5 mil dólares. 5 mil pesos, brother. Y eso fue, yo te estoy hablando de esto hace quizás, qué sé yo, 25 años. 25 años atrás, ¿de dónde diablo yo voy a sacar 5 mil dólares? ¿Entiendes? No, pero tú lo que tienes que prometerle, y empezar a mandar, qué sé yo cuánto mensual, y tomamos tu tarjeta de crédito, pero te manipularon primero. ¿Entiendes? Yo en mis cinco sentidos, jamás le hubiese ofrecido 5 mil dólares a esa partida de Trujane. Pero, lo hice. ¿Por qué? Porque me manipularon mis emociones. Porque las emociones son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Bajo una emoción, vino un pastor en Puerto Rico, una iglesia que creo que se llamaba Portal del Cielo, algo así. No me tomen ese, no se lleven al corazón ese nombre ahí, porque es que algo así me parece. Te estoy hablando de cosas de hace años, en el que una persona le profetiza a otra, mira, que la pareja que tú tienes no es tu pareja, sino que yo soy tu pareja. Entonces el profeta le dijo a una mujer, mira, el esposo que tú tienes no es tu pareja, eso no es de Dios, yo soy tu pareja. Mira, y terminó la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente todo estaba envuelta en emociones, y no estaban pendientes de analizar, de estudiar, de razonar lo que se les estaba diciendo. Usted ve, son bien peligrosas las emociones. O sea, tenemos que tener cuidado con las emociones. El evangelio no se trata de emociones. El culto a Dios no se trata de emociones, no se trata de sentir. Cuando yo veo que alguien está predicando y al lado hay una banda que cada vez que él dice cuatro tonteras, allá se brujo, y ponen la música, te están manipulando los sentimientos. Te están manipulando. ¿Por qué no puedes decir eso sin música? ¿Por qué no puedes decir eso sin hacer ruido? ¿Sabes por qué? Porque sin hacer ruido te da tiempo a ti para que razones. Y lo que menos quieren estos estafadores y estos buscones es que tú razones. Ellos quieren que tú tragues entero, sin masticar. Nada. Esta noticia de este acontecimiento, no recuerdo dónde fue, de este tiroteo de carro a carro, me hizo pensar en cuán volátiles son las emociones. Nosotros por emociones herimos gente, nosotros por emociones maltratamos personas, nosotros por emociones le damos, qué sé yo, qué no se ha hecho por emociones. Así que cuida tus emociones, cuida tu corazón, razonalo todo, estúdialo todo, examínalo todo, retén lo bueno. Y ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!